... Gracias. 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 En definitiva, es una colaboración estrecha y leal, una cooperación absoluta, una voluntad clara de estrechar vínculos. Algo que desde aquí de Castellón hemos hecho durante estos últimos días, prácticamente, durante estas últimas semanas, con varios gobiernos provinciales. Por aquí han pasado por esta tribuna en los últimos dos meses, el presidente de la Diputación de Alicante, junto al de Valencia, el presidente de la Diputación de Tarragona o bien el presidente de la Diputación de Teruel. Curiosamente, los cuatro que han acompañado en esta tribuna, cada uno de ellos pertenece a un partido político, uno es del Partido Popular, otro del Partido Socialista, otro de Convergencia, y hoy me acompaña un dirigente del PAR. Aquí no hay colores. Aquí hay voluntad de alcanzar consensos por conseguir lo mejor para los ciudadanos de la provincia de Castellón. Creo que cualquier diferencia no alcanza jamás la innumerable lista de ventajas que tiene poder mantener una cordialidad y un trato de consenso con aquellos que nos rodean, con aquellos vecinos que tenemos y con quienes nos queremos llevar lo mejor posible, porque entendemos que de la relación entre los dos gobiernos provinciales y de la coordinación que con esos gobiernos se lleve a cabo van a resultar beneficiados vecinos de uno y otro territorio y ese es el único objetivo que nos mueve aquí. La amistad y el no mirar los colores, yo creo que entre diputaciones tiene que existir. Aquí, en este caso, existe. Yo creo que no solo los lazos, sino esa amistad hace que estemos muy a menudo hablando de temas de todos los días que nos preocupan a todos los presidentes de las diputaciones y que poniéndolos en común, pues yo creo que estamos llegando a esos pequeños pueblos que, como en el caso de Teruel y también en algún caso en la Sierra del Maestro de Castellón, pues tenemos ese problema que es la despoblación. Gracias.